Pasaban las 10 de la noche cuando June encontró a Birch tras del hotel con una bolsa de basura. La temperatura estaba bajo cero, la mayoría de los invitados se había ido a casa entre la nieve. ¿Viste esa chaqueta que llevaba puesta Lucas? dijo June. Le colgaban hilos de las mangas. No puedo creer que tirara la basura un buen empleo para verse más andrajoso que cualquiera de mis empleados del rancho. Y, colorín colorado, este cuento se irá mañana, señorita. Mami, es muy temprano. No, mi amor, ya deberías estar dormida. Ay, no. Te prometo que mañana continuamos. No, mi amor, ya deberías estar dormida. No, mi amor, ya deberías estar dormida. ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Mami? ¿Mami? ¡Booch! ¡Booch! ¡Booch!